El comienzo de la semana estuvo marcado por hechos de inseguridad en diferentes zonas de la ciudad. Los locales comerciales, otra vez, como blanco de la delincuencia. Nos llegó un llamado de un familiar que justo pasó por acá y nos avisó de que, bueno, habían roto el blindex. Así que, bueno, dimos aviso de la policía y llegamos lo antes posible como para ver lo sucedido. Bueno, lamentar solamente fueron cosas materiales y, bueno, todo el trajín de cambiar el vidrio y todo eso. ¿Qué se llevó? ¿Qué se llevaron, me dijiste? Una notebook, una impresora y otras cosas, digamos, nada de mucho valor. ¿Pudieron agarrar ahí al momento porque ingresaron muy poco al local, unos metros nada más? Yo calculo que habrán estado un ratito porque no alcanzaron a, digamos, más que había cosas desordenadas. Pero lo que pasa es que esta esquina es muy transitada, entonces no creo que hayan estado mucho tiempo. ¿Ustedes creen que estuvieron observando los movimientos del local? Y yo sí, vi un sospechoso el jueves, por eso, bueno, es como que imaginé que era esa persona que estuvo rondando acá y mirando para adentro. Hoy abrimos igual, ya, bueno, van a venir a cambiar el blindex, que es lo más importante. Y, bueno, después va a acomodarnos un poco, pero hay que seguir poniéndole el pecho y seguir trabajando, no queda otro. Para el dueño del local, en este contexto de inseguridad, solo queda agradecer que no había nadie en el momento del robo y que solo fueron daños materiales. No queda otra que pensar eso y, bueno, y seguir para adelante, ¿qué va a ser? Recién estamos escuchando la radio, no somos los únicos, hubo varios hechos de inseguridad durante el fin de semana, así que, bueno, ¿qué va a ser? No queda otra. A su vez, en Barrio Roma, rompieron el blindex de una tradicional heladería, llevándose el dinero de la caja y una balanza. Hasta que llegaran a arreglar el vidrio, fue el propio personal del local el que pasó varias horas custodiando el lugar por temor a que volvieran para llevarse lo que quedaba.